The Black Dog Hay una canción gringa de esas modernas que se llama The Black Dog No, yo nada más sé acá del rancho en Spanish El Perro Negro Y al otro lado del puente de la piedad michoaca vivía Gilberto el valiente nacido en Apasingán Siempre con un perro negro que era su noble guardián Quería casar con la Lupe la novia de Don Julián Hombre de medio dinero y acostumbrado a mandar Ella sabía elegir lector y me pensaba matar Un día que no ha estado el perro llegó buscando al rival y Belto estaba dormido un día no volvió a despertar cantar En eso se oyó un águido Cuéntate un perro del mal era el negro enfurecido que dio muerte a Don Julián Amor Allí quedaron los cuerpos Lujita no fue a llorar Por todas las flores más bellas Como pase en un altar Y las llevo hasta la tumba Del panteón municipal Hoy estaba echado un perro Sin comer y sin dormir Quería mirar a su dueño No le importaba vivir Así murió el perro negro Aquel enorme animal Que quiso mucho a Gilberto Y dio muerte a Don Furia